¡Muy buenas gente! Bueno, ahora que está todo el mundo interesado con hacer ataques fuertes para hacer el mejor papel posible en las guerras de sus respectivos clanes, bueno, pues estoy con la peque haciendo ejércitos que nunca había hecho y nunca recomendaría hacer con Ayuntamiento Nivel 7, ¿vale? Pero bueno, pues son ejércitos pensados más un poco para ir a la guerra, ¿vale? 28 globos, 30 esbirros, o sea, es un ataque ya digamos fuertes, los globos son a nivel 4, no acaban de ser lo mismo, pero bueno, también, oye, no vamos a atacar aquí a aldeas muy fuertes, sino con arrasar un Ayuntamiento Nivel 8, por ejemplo, pues ya está bien, ¿no? Pues es un Ayuntamiento de un nivel superior al nuestro, un Ayuntamiento 9, si tienen las ballestas mirando a tierra también se podría intentar, entonces bueno, yo creo que esto puede servir un poco de orientación al resto. Diréis, oye, ¿y por qué no lo haces en una guerra? Bueno, pues porque llevamos buscando para entrar en guerra, llevamos como 48 horas buscando, obviamente hemos refrescado varias veces por si se había quedado pillado, y bueno, algo ha debido pasar en nuestro clan que la verdad es que no encuentra guerra, no sé si a alguno más le ha pasado, podéis dejarlo en comentarios a ver, pero bueno, nosotros es que no encontramos guerra, entonces hemos escrito ya Supercell, varias personas, y ya nos han dicho que están mirando el problema, porque sí que es cierto que con algunos clanes pasa, pero bueno, entonces, pues si no puede ser en guerra, será a un pobre jugador al que le voy a robar todos los recursos, pero bueno, ese ya no es mi problema, que hable con Supercell. Vale, este jugador tiene una ballesta mirando para arriba, y bueno, pues los antiaéreos la verdad es que eran de nivel bastante altillo. Vale, cositas que hay que mirar, bueno, hay que mirar los antiaéreos, vale, hay que mirar posición en la que estén, por ejemplo, antiaéreos en el centro, malo, antiaéreos fuera, bueno, porque los rompes de lo primero, vale, hay que mirar la posición de las torres de mago, vale, las torres de mago son muy peligrosas para los globos, pero bueno, tampoco digamos que es algo tan, tan, tan insusanable, vale, en lugar de llevarme hechizos de rabia, que yo cuando ataco con la aldea grande y con globos llevo mucho hechizo de rabia, ahora con globos de nivel bajo es mejor llevar hechizos de curación, ¿por qué? Porque los antiaéreos de los enemigos también suelen ser de nivel más bajo, con lo cual sí que te ayuda, te ayuda bastante el hecho de poder curar a los globos cuando hayan sufrido mucho daño. Bien, bueno, pues yo creo que este puede ser un buen candidato, vale, es una aldea que es dura, vale, ya la estáis viendo, que es una aldea que es complicada, es complicada de ganar, hay muchísimas, hay, vamos, las defensas son de nivel 4, la aldea es un ayuntamiento 8, que además es un ayuntamiento 8, que está, está hermoso, ¿no? Digamos. Entonces, venga, vamos a empezar con globos. Primera lección, importantísimo, hay que sacar el castillo del clan, ¿vale? En esta ocasión no hay nada en el castillo del clan, con lo cual, eso que nos ahorramos. Bien, siguiente, ¿por dónde vamos a entrar? Bueno, con los globos hay que hacer una línea, entonces yo diría, tratar de entrar por dos lados distintos, ¿vale? Fijaos aquí la torre de magos como me va reventando prácticamente todos los globos, pero los voy a curar ahí, que para eso llevo los hechizos, ¿vale? Ahí, perfecto. Voy a soltar el hechizo de rabia para que se empiecen a mover rapidito, ¿vale? Ahí se está moviendo rápido, genial, y ahora vamos a soltar ahí el hechizo de curación, vaya por Dios, se han ido justo para el lado opuesto, bueno. Y vamos con los esbirros, que son los que tienen que empezar a apoyar, digamos, el ataque, y que la verdad es que me he empanado un poco, y que debía haberlo soltado antes, ¿vale? Bueno, voy a soltar por aquí el castillo, que vaya aquí. Vale, los esbirros, lo suyo sería soltarlos antes, ahora aquí he sido yo que me he equivocado, ¿vale? Hay que soltarlos un poquito antes para que acompañen a los globos y sobre todo hubieran aprovechado pues toda la rabia, todos los hechizos de rabia que me he dejado por esa zona. Vale, voy a mandar más esbirros, los esbirros son bastante fuertes para romper los antiaéreos, ¿vale? Sobre todo porque los antiaéreos, fijaos, que van disparando de uno en uno, con lo cual no son capaces de matar a los esbirros. Si hubiera soltado a los esbirros antes, digamos, y por antes entiendo cuando he soltado los globos, en lugar de estar aquí hablando y de chachara comentando, los hubiera soltado cuando, justo cuando estaba haciendo todo el ataque, pues habría sido mucho más fácil poder romper el almacén de elixir oscuro, que es lo que se me va a quedar ahora. Voy a ver a ver si el rey bárbaro, vale, lo que pasa es que el rey bárbaro se va a romper la muralla, no sé por qué, por ese lado, y creo que le va a disparar la torre de arqueras, entonces si le dispara la torre de arqueras... ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, me retiro. Vale, mi rey bárbaro es idiota. Bueno, en cualquier caso, 600 delixir oscuro, se podía haber hecho mejor, ya repito, soltando los esbirros, esto ha sido fallo mío, que bueno, me empanaba un poco, pero si soltamos los esbirros justo después de soltarlos... a ver, compartir no, vamos a verla. Si soltamos los esbirros justo después de soltar los globos, vale, o sea, digamos, una vez que hemos comprobado que no hay castillo, soltamos por aquí los globos, vale, curamos, y ahora empieza a soltar los esbirros, todos los esbirros habrían llegado a la zona esta de los antiaéreos a la vez que los globos, de manera que habrían aprovechado la rabia y además el antiaéreo no les habría estado disparando solo a ellos, sino porque estaba entretenido con los globos, ¿vale? Esto ha sido un fallo mío, completamente mío, y luego he tenido también mala suerte con esa curación que no he visto la torre de arqueras, pensaba que se iban a ir hacia el antiaéreo y se han ido hacia la otra torre de arqueras de abajo. Pero bueno, oye, cosas que pasan, ¿eh? También esto es practicar y luego que no estoy tampoco yo muy acostumbrado a atacar con la pantalla del teléfono móvil, pero bueno, en cualquier caso, de forma bastante holgada, hemos hecho un 50 y pico por ciento a una aldea de ayuntamiento nivel 8, ¿vale? Hemos llegado hasta el centro de la aldea, con lo cual si el ayuntamiento hubiera estado en el centro también se podría haber tumbado el ayuntamiento seguramente, de manera que, bueno, aunque solo sea una estrella, realmente llegar al centro de la aldea es sinónimo de prácticamente hacer dos estrellas, nos quedaba todo el rey bárbaro toda su vida, con lo cual, hombre, el ataque está bien teniendo en cuenta que yo, como ayuntamiento nivel 7, obviamente, en teoría, no debería ser capaz de atacar a un ayuntamiento nivel 8, prácticamente al máximo, como era este. Como veis, con globos se puede, de manera que de cara a vuestras guerras de clanes, si no tenéis montapuercos, no tenéis oscuros para montapuercos, que en mi opinión es la mejor opción para estos niveles bajos, si no tenéis eso o queréis practicar ataques aéreos, globos y esbirros es una gran opción, una gran alternativa, no tiene mucho coste en elixir, como los dragones, tampoco tiene mucho coste en elixir oscuro, porque los esbirros son baratos, de manera que, bueno, pues que es una alternativa que os dejo ahí, por si os gusta la idea. Así que, bueno, pues este es el vídeo de la aldea Peque, que así la vamos retomando y veis que ya prácticamente tengo todo, tengo todo al máximo ya prácticamente, o sea que dentro de nada ya me va a tocar subir el ayuntamiento, pero no lo voy a hacer hasta que me pase toda la campaña de duendes con tropas nivel 4, que creo que muchos lo estéis deseando, porque os quedáis atascado siempre en alguna pantalla. Así que, bueno, a ver si me pongo a ello cuanto antes y ya, en cuanto acabe con eso, subo el ayuntamiento a nivel 8 y empezamos a ver ataques con tropa nivel 5. Este es el vídeo, el vídeo de la aldea Peque, recordad que tenéis más cositas en el blog, descubriendococ.blogspot.com, en facebook.com barra descubriendococ y en twitter.com barra descubriendococ. Muchísimos más vídeos de otros juegos en mi segundo canal, de Álvaro845. Gracias.